El gobierno está terminado. Esta frase corresponde de hoy a un ex ministro que volvió a sus funciones hace un tiempo. Dice que la implosión del gabinete de Alberto Fernández lejos está de terminar y que seguramente en los próximos días vamos a ver cómo se siguen moviendo las distintas fichas de un dominó que no para de caer, que no para de correr sus fichas. La partida de Ferraresi y el Ministerio de Hábitat, que se suma a la de Juanchi Zabaleta, del Ministerio de Desarrollo Social, son sólo dos regresos a la casita de mis viejos que muestran que el peronismo huele sangre en la elección y por ello empezó a dejar y a despejar su mente. ¿Por qué implosiona el gabinete de Alberto? Hay por un doble tiempo descuento, ¿no? En provincia tenés un decreto de María Eugenia Vidal de 2019 para evitar el tope de las reelecciones indefinidas que se había fijado por ley en 2016 durante su propio gobierno. Y si por dos años y un día los intendentes que ya no podían ser reelectos se toman licencia del cargo, por ejemplo, para ser ministros o por algún otro motivo, vuelven a foja cero en ese reloj de arena y recuperan su derecho a ser elegidos y reelegidos. Saltan así el tope de reelección que los varones tienen y que los varones saben dominar en su juego. Los varones claramente el conurbano. ¿De quién es este gobierno? Lo tenemos que recordar una y otra vez. El gobierno es de Alberto, de Cristina Fernández de Kirchner, de Sergio Massa y de Axel Kicillof. También de Máximo Kirchner. Esta memoria selectiva que tienen algunos en la gestión desconoce que el 100% de inflación es de ellos, de todos juntos, del frente de todos. Que los niveles crecientes de indigencia y de pobreza también son de ellos. Que la inseguridad, que no tiene límites, también forma parte de la no gestión. Sin embargo, en la casa del gran hermano nadie quiere ser nominado. Mirá. Creo que Cristina tampoco va a ser, digamos, así que no... El desgaste es muy grande en una presidencia. Y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme. Ha hecho incluso el esfuerzo de ceder. ¿Será Cristina candidata? Bueno, muchos dicen que los votos más confiables están en ella para tener un piso digno. Te repito, un piso digno. Atrás quedó la política donde se hablaba de ella como un techo digno. Otras encuestas reflejan que con eso tampoco le alcanza el frente de todos. Y que su rechazo está creciendo sostenidamente. A mí Cristina me parece que es quien conduce el movimiento político más importante del país. Y que tiene todas las condiciones para ser presidenta. Por supuesto que si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría. Pero obviamente la decisión de la candidatura es por ese doble carácter. Por ser ella y por ser... Sin embargo, refleja así su propio espejo. Donde Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, no quiere ser corrido a una contienda más que competitiva a nivel nacional. Posicionándola a Cristina, escapa él de la nominación con la cual quieren ungirlo varios intendentes peronistas que creen que Axel, lejos de colaborar, rompe los puentes. Cristina y la cámpora buscan despegarse a Alberto, pero es Aníbal quien no les deja pasar una y los pega. Un Aníbal al que paradójicamente, en el frente de todos, muchos le temen. Con Máximo, ¿cómo estás? Desde lo personal, le tengo mucho cariño. Desde lo política no sabe nada. No tiene la menor idea. Pero mirá que se muestran como una vanguardia política. Que vanguardia se tiende a todo el mundo. Si no hay nadie que no los odie. Un distrito en la provincia que no los odie. Una provincia que no los odie. No hay. Salvo el núcleo de ellos y el grupo que pertenece. No hay quien los odie. Bueno, Steve, eso es lo que vos quisiste hacer. Porque se los he dicho a ellos, vuelvo a decir. No se están entrenando por este programa. Se los he dicho en persona. ¿Ustedes son conscientes de que los odie a todo el mundo? Sí. Los tres con los que hablé, los tres me reconocieron eso. Sí, somos conscientes. Y no piensan hacer nada. Massa, en tanto, también está haciendo sus cuentas. Después de conocerse que los fondos nacionales destinados a la educación del año próximo van a tener una reducción cercana al 15%, que es más del doble que la prevista en todo el presupuesto general, el secretario general de SUTEBA, este sindicato unificado de trabajadores de la educación, me refiero a Roberto Varadel, vos lo conoces, dijo que no está dispuesto a aceptarlo. También dijo que no quiere que vuelva a gobernar el neoliberalismo y como si fuera poco, apareció en la cancha un Juan Grabois en una entrevista con Elisabetta Piqué, donde dijo que Cristina no tiene que ser candidata. Alberto es un fraude y Massa me mintió. ¿Esto quién lo dijo? Juan Grabois. La tensión está creciendo y empieza también el aumento de tarifas. Va a afectar al triple de los hogares previstos. La promesa que te habían hecho era que iba a afectar al 10% y van a ser al menos 33% de los usuarios. En números, 5,5 millones de hogares van a recibir los aumentos de luz. 3,7 millones van a recibir los aumentos del suministro de gas. Y lo que se está discutiendo ahora, el presupuesto 2023, al que no dio quórum, Máximo Kirchner o Maxi, según dijo Axel Kicillof, reduce los fondos para la educación y tiene también una merma que va a ser más del doble que el recorte que tiene el presupuesto a nivel nacional general. En paralelo, se demora el dólar Qatar porque lo anuncian, pero no saben cómo implementarlo. La sequía complica el ingreso de dólares y se van a perder unos 2.500 millones adicionales. Y los grandes desvelos, los grandes desvelos de los candidatos, parecen más centrados en cómo se ven a sí mismos que lo que la sociedad necesita. Te muestro la foto del día que tiene que ver con Giacobbe, que te dice cómo te sentís vos, cómo se siente la sociedad, qué es lo que te preocupa a vos. Y mientras los políticos discuten y se pelean, la Argentina transmite tristeza, incertidumbre, angustia, bronca, preocupación, impotencia y desesperanza. Bienvenidos. El otro día, en la Plaza de Mayo, Cristina Presidenta canta. Aparecen las paredes. O sea que hay un deseo de sectores muy grandes, un empuje, una voz que empieza a decir Cristina 2023. No nos pueden correr más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más, no me lo banco más. Aumentan los impuestos, por eso la recaudación crece cerca de un 80%, por si te voy a decir más inmoralidad, más impuestos, más violencia, más robo. Pero todo contra el sector privado, porque la joda de la política sigue.